hola buenos días amiguitos les saludo del canal de jay cocina en esta ocasión te compartiré la receta del horneado el horneado puede ser de cerdo de gallina de pato o de pavo es a tu elección te dejaré los ingredientes y las cantidades al final del vídeo para dos kilos yo hice dos kilos de horneado lleva chile ancho y chile guajillo eso le puse le puse ajo cebolla esos asados tomates los chiles los los enjuague y los chiles los puse a cocer en agua el tomate la cebolla el ajo esos los hace y la carne hice el horneado carne de cerdo la lavé bien la corté en cuadritos y la puse a macerar un día antes la puse la maceré con naranja agria pimienta ajo y le puse la mayonesa con mostaza la dejé macerando de un día para otro al día siguiente licué los chiles el ajo la cebolla y puse en una cacerola un sartén en un molde puse este la carne y le puse este el chile licuado con el ajo la cebolla el tomate y lo puse a cocer se le pone jugo de piña igual y ahí se deja cociendo el mismo la misma carne no hay necesidad de ponerle agua porque hay personas que le ponen agua pero no porque es el jugo de piña y lo tapas bien y el mismo vapor y la misma carne tira el jugo y con eso se cuece y es horneado de cerdo y lo puedes acompañar con el arroz a la jardinera que es el del otro vídeo que que te compartí en el canal en este mismo canal y eso es la receta del horneado gracias por ver mi vídeo si te invito a suscribirte y que le des like y espero tu comentario para ver qué te pareció esta receta esta receta sencilla y deliciosa y no te olvides de tocar la campanita para notificación del próximo vídeo gracias bye bye chau 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 chau